Cancha de patronato, teniendo en cuenta que cambió las dimensiones del campo de juego, ¿pudo cambiar algo o era prácticamente lo mismo que íbamos a ver allá? Bueno, creo que sí, está bien, que nunca lo vamos a saber porque cambiaron las circunstancias. Nosotros estábamos preparados para jugar ayer, pero bueno, llovió demasiado y era imposible. Porque seguramente el jugar aquí en Santa Fe nos favoreció respecto a haber jugado a un patronato. Creo que el partido hubiera sido más difícil todavía.